Mi corazón es todo un gran latido, cuando evoca tu imagen, sin igual, un amor tan febril, un desentido, que me consume el fuego pasional. Mi corazón es todo un gran latido, cuando evoca tu imagen, tu imagen, sin igual, un amor tan febril, un desentido, que me consume el fuego pasional. Suena mis labios con las frescas rosas, losanas y fragantes de tu piel, y mi alma entera, es una abeja loca, que sueña con libar, toda tu miel. Suena mis labios con las frescas rosas, losanas y fragantes de tu piel, y mi alma entera, es una abeja loca, que sueña con libar, toda su miel. Escuchen, y hoyos con esquina, Tito Manrique y Feli Valladolomar. Eso es. Yo te quito más nada. Mi corazón es todo un gran latido, cuando evoca tu imagen, sin igual, un amor tan febril, un desentido, que me consume el fuego pasional. Suena mis labios con las frescas rosas, losanas y fragantes de tu piel, y mi alma entera, es una abeja loca, que sueña con libar, toda tu miel. Suena mis labios con libar, toda tu miel. Y mi alma entera, es una abeja loca, que sueña con libar, toda tu miel. Y también la tu piel, que sueña con el cuerpo vaso. Gracias.